Bien, hola gente, ¿cómo andan? Estamos en Warframe, en el camino del Teno, parte 6 ya. Estamos acá en el mercado, justamente enfrente del mercado, porque para no olvidarme, quiero adquirir el plano de nuestro primer centinela, en este caso es el Carrier. Dije que en el camino anterior quería tener esto para ser más fácil farmear, digamos, materiales. Mientras vamos haciendo la misión, lo que va a hacer este compañerito es ir aspirando todos los elementos que vayan cayendo de enemigos que mueren alrededor nuestro, o contenedores que se rompen, bueno, él va a ir aspirando y no hace falta que pasemos sí o sí por encima del objeto. Podemos comprarlo también con PL, sale 75, no nos alcanza en este caso, pero bueno, si tuviéramos, podríamos comprarlo y tenerlo ya. Ahora, como somos medio pobres, vamos a comprar el plano, que acá nos dice, una vez que le damos a plano, nos dice qué es lo que necesitamos para crearlo, nos va a faltar nanoesporas y módulos de control de que, bueno, no hay en los planetas que tenemos ahora vigentes, pero más adelante sí que va a haber. Hay poco lo que se dice sobre qué cosas son los centinelas, pero dice, hay un pequeño resumen de que cuando aparecieron, cuando los tenos conocieron a los centinelas, tuvieron un poco de miedo porque comparten cierta semejanza con los conscientes, o los sintientes, depende de la traducción, que son aquellos seres que destruyeron la era Brokin, que dieron fin a la era Brokin, sin embargo, son más chiquititos, pero no se sabe exactamente la naturaleza de esos bichos, pero en fin. Van a aparecer acá, acá justamente, Carrier, nos va a faltar, como digo, las nanoesporas y los módulos de control, pero ya tenemos el plano para cuando tengamos estos objetos. Para las Furis, que nos dieron acá este arma, nos faltan cuatro Neurodos, que se consiguen en la tierra, esto no hay apuro porque es un arma secundaria y todavía no hemos subido al máximo la Lato, que es nuestra arma secundaria, así que bueno, cuando tengamos esto, en algún momento caerá el Neurodo que falta, haremos esta para tenerla ahí. Este espectro de vapor se consigue haciendo misiones de rescate, ¿sí? Cuando hacemos misiones de rescate y logremos completarlas, generalmente nos cae un plano como premio del espectro de vapor. También hay que crearlo en la forja y luego colocarlo en herramientas, y es un compañero que maneja la IA y que podemos convocar si las cosas se ponen complicadas, no esperen mucho, no esperen mucho de estos espectros en cuanto a inteligencia artificial, porque ya saben de que este juego es como un diablo en tercera persona, ¿sí? O sea, los bichos aparecen de a muchos y la cantidad es lo que por ahí nos gana, pero no la inteligencia, y con los compañeros pasa lo mismo, así que bueno, ahí está. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Entonces, vamos a ir, vamos a ir para acá, que estuve completando, eh, estuve completando ubicaciones, ¿sí? Como ven ya tengo más o menos completo el tema, los requisitos que me pedían para hacer la convergencia mercurio, ¿sí? Todavía es viernes ahora que estoy lavando, y quiero hacerla, me falta derrotar al jacal en la fosa, ¿sí? Vamos a ir, la fosa está acá, es esta nave, y es una misión de asesinato, este es un bicho más o menos poderoso, pero bueno, es una lucha al estilo BORP, vamos a intentar hacerlo ahora con nuestro Warframe, y después lo que nos queda es completar la convergencia a Marte, como ven ahí, para conseguir, eh, el segmento que nos falta para poder empezar a usar el tema de las reliquias, ¿sí? Eh, en este caso, también, aparte de completar la aventura una vez despierto, que es una aventura que se nos va a dar cuando completemos la convergencia mercurio que vamos a hacer ahora, eh, también me falta completar, eh, una localización como ven ahí, en mercurio, o sea que para hacer esto primero hay que ir a mercurio, así que vamos a hacer esto, vamos a ir a ver si podemos matar solos al, eh, al yakal, ¿sí? Es una misión, como digo, de exterminio, al exterminio de asesinato, al estilo la de BORP, es un mini boss, digamos, vamos a adelantar esto, y acá estamos, puede que sea complicado, eh, como los boss, como la mayoría de los bosses de este juego tiene su estrategia para matarlo, así que bueno, hay que descubrir cuál es, no siempre es solamente darle golpes y ya está, eh, a veces hay que ver un poco los puntos débiles que tiene, pero bueno, por cierto, si el yakal este ya existía en Dark Sector, ¿sí? Era una especie de tanque que se podía pilotar, este bicho ya existía en ese juego, así que bueno, estoy chupando energía lo más que puedo, mueras usted, esto es un nivel 6 ya, vamos a ir directo a la lucha, si es que se puede, así no perdemos tanta vida, todavía no tengo ciertas cosas que me gustaría, como herramientas para recuperar vida en partida, o para recargar energía en partida, se puede, se consiguen los planos y se crean en la forja, como la mayoría de las cosas se puede poner en herramientas, y de hecha manera tenemos una forma de que por ahí si estamos al borde de la muerte, una oportunidad si somos rápidos en sacar la herramienta para, para curarnos, así que como ven el shakana ahí nos habla un poco, no dice mucho, de hecho no habla, hace ruiditos a lo, a tipo los drones de los corpus, a ver dónde estará, vamos a ir haciendo saltos acrobáticos, si morimos, morimos con estilo, seguramente que no Lotus, pero bueno, haré mi mejor esfuerzo, amenaza trivial, detecta, opa, se rompió el vidrio, cuando pasa esto, como ven el sonido se apaga, porque estamos perdiendo oxígeno y vamos perdiendo vida gradualmente, así que hay que, opa, hay que piratear esto sí o sí, para que nos deje pasar, ahí, de hecho ya que estamos podemos piratearlo nuevamente para apagar las alarmas, perfecto. van a romper otro vidrio ah, miren, escuche eso, ahí justamente ella habló del, de quién es el yacal el yacal, vamos a matarlo, creo que este también nos da una, oh, vamos a escondernos acá, podemos usar los pilares para escondernos, decía de que creo que también nos da un warframe este pero no sé cuál, vamos a dispararle las patas que son los puntos débiles y cuando caiga, nos centramos en una sola pata y en lo que es, yo digo, el diseño de este, de estos bichos de este juego está sobresaliente, ya le damos con la espada, con lo que tengamos es débil mientras tanto, se va a levantar nuevamente así que vamos a dejarnos, acaba de tirar algo, creo que es una bomba, uff, creo que es una bomba, es lo que es eso, me sacó todo el escudo de una, nuevamente, le quitamos las patas, una vez que caiga, uff, casi, llegamos con todo lo que tenemos, también hay una estrategia bastante, bastante pocholona que es quedarse debajo, uff, no, muero, 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 casi, se me pegaron las bombas a mí, voy a tirar drones ahora, decía que la otra es quedarse debajo porque no suele tener mucho, no suele poder disparar debajo de sí mismo, uff, así que también es una buena estrategia y darle a melee y ya está, vamos a hacerlo así, no sé cuál saca más, no sé si saca más mi espada, bueno, podríamos darle con esto, no, uff, ojito ahí cuando empieza a ser la onda expansiva porque nos tira fuera del escenario, hay como ven acá un reborde, ven, hay una especie de hueco, si caemos nos hace perder tiempo, más que nada, uff, por favor, mira ahora me vendría bien, por ejemplo, una, uno de esos ítems para recuperar salud, fíjense estoy a 60 de vida, uff, tiramisiles, uff, no recuerdo que hacía eso antes, supongo que sí, vamos a mostrar estos drones que me están dejando trampitas por todos lados, que si pisamos esas burbujitas y esas esferas del dragón, explotan, así que, déjate de mí, si puedo tumbar la misma pata de siempre, se queda quieto encima, qué raro, vamos a usar esto, perfecto bien, ahora sí muestra que todavía está vivo, qué raro, opa, perdiendo vida, ahí está, larguémonos de aquí, qué raro, me está marcando el enemigo, como que todavía está vivo, ahí está, no sé, sí, hay un par de bugs, evidentemente, en el inicio del juego, también ha pasado esto con Borg, con el asesinato de Borg, que lo maté y al final Lotus nunca me dio como la misión terminada, también va a dormir la Lotus, no sé, nos escapamos de acá rápidamente, no pasa nada, a ver qué nos da, uh, el plano de chasis de Rhino, bueno, ya sabemos dónde se consigue Rhino para cuando queramos hacerlo, tenemos el plano del chasis, si queremos conseguirlo, evidentemente hay que volver a matarlo para que nos dé el resto de cosas, las neurópticas y el sistema, esto es aleatorio, aleatorio, sí, hay partes de Warframe que caen, que tiene más probabilidad de caer y hay partes que tienen menos, así que esto hay que repetirlo y repetirlo una y otra vez, bueno, fíjense, ahora recibimos un mensaje, una vez que empezamos a matar jefes, porque sí, porque queremos, de alguien desconocido, y bueno, y tiene el título El Jackal y dice tus acciones tendrán consecuencias, este personaje se llama Stalker, es una especie de Warframe malo, sí, que su destino es dar caza a los Warframe, básicamente, lo que va a pasar es que aleatoriamente puede que en una partida nos aparezca y se nos enfrente, antes ya era difícil matarlo a nivel bajo y ahora es peor porque más adelante vamos a tener una nueva aventura que nos va a mostrar la evolución de este personaje y bueno, se le dio habilidades, es muy, muy hija de puta, o sea, es súper injusto la lucha con este bicho, así que bueno, roguemos de que no nos aparezca, porque a medida que vamos matando jefes, él nos tiene en cuenta para vengarnos, y lo gracioso es que como la mayoría de los personajes, nos manda un mensajito, dice, te voy a matar, cuando tenga tiempo, te manda un mail ahí, así que bueno, nos amenaza por mail. Bien, hemos matado al señor Jackal, así que ahora podemos hacer la convergencia, y vamos a desbloquear como premio también, dos aventuras, el aullido del cubro, y una vez despiertos, eh, y el plano de la voltor. Vamos a ir a la convergencia, a ver quién está cuidando, qué espectro de Warframe está cuidando el rail. Vamos a adelantar esto, voy a adelantar esto. Dime. Se me ha confiado a proteger este sagradísimo templo. Un camino al vacío, huye o se consumido. ¿Por qué es tan épico? ¿Quién es? Es un espectro de Volt, ¿sí? Uno de los Warframe que estaban disponibles en el inicio, que maneja todo lo que sea electricidad, así que vamos a darle lo suyo. Tiene muy poco escudo, así que yo puedo hacer esto. Supongo, no quiero tampoco... ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Sí, señor! Muerto Volt, vamos a activar el camino hacia Mercurio, sería. ¿Hacia Mercurio? Sí. Este rail ya es nuestro. ¿Vamos con la oreja? Nos pasan todas estas cosas épicas. Pero muy bien. Ahí lo tienen. ¡Perfecto! Hay nuevas aventuras disponibles en el Códice, nos dice Lotus, porque es lo que desbloqueamos como premio en esa convergencia, ¿sí? También tenemos una nueva arma para hacer, la Voltor, muy buena arma de hecho, que nos pide cosas que tenemos. Si hacemos esta Voltor vamos a gastar dos de los tres Neurodos que estaba conservando para la Fully, ¿sí? Pero bueno, me parece que esta es más importante. Recuerden que las armas, esta en este caso, tienen que pasar un día, ¿sí? 24 horas para que se termine de hacer, ¿sí? En el caso de la secundaria es 12, en el caso del Carrier, por ejemplo, también 24, en el caso de las partes de un Warframe son 12 también, así que hay que mirar acá cuánto tiempo tiene que pasar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aprovechar ya que estamos acá. Quiero ver primero que nada, primero que nada, para ir a Marte, ¿qué me pedía? Me pedía que complete la aventura que nos acaban de dar y que complete Suissei en Mercurio. Vamos a ver qué tan lejos está Suissei. Suissei está bastante lejos, ¿eh? Tenemos que cruzar por este camino, hacer un exterminio y luego dos misiones más que están bloqueadas. Y no sabemos lo que es para llegar acá, ¿sí? Pero bueno, ya que estamos, vamos a ir al repetidor Larunda. Sí, señor. Vamos a ir al repetidor. Los repetidores, como dije, hay tres y podemos acceder a Larunda casi de inmediato. O sea, creo que sí, no hay ningún requisito para acceder a él. Pero los demás repetidores te piden cierto nivel del teno, ¿sí? Así que, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Fíjense, este es el repetidor. Como dije, es un hub social. Acá la gente se junta especialmente para hacer misiones de sindicato, que es lo que vamos a ver ahora. Para conocer a Cephalon Samaris, un personaje ahí. Y acá reside Darbo, ¿sí? Darbo del que rescatamos y que nos dio el plano para desarmar las Caris. Bueno, él tiene su tienda acá. Así que bien. Opa, se me ha mezclado mi Warfarin. No me asusté. Esto es un rino, pero con una skin, ¿sí? Acá hay un Bolt. Hay un Oberon. Realmente el universo de Warfarin es muy, muy lindo. Entremos acá. Entremos un poco acá. Conozcamos el repetidor. Hay mucha gente. Oh, ¿dónde está el...? A ver, vamos a mirar dónde está el comerciante. Estas maquinitas que están acá, ¿ven? Son las que se usan para cambiar las partes Prime por Ducados. Que, como dije antes, es la moneda que usa el comerciante. El comerciante está en Cronia. Creo que Cronia está en Saturno. Por tanto, no vamos a poder llegar hacia él, ¿sí? Con este Warframe. Con esta cuenta, quiero decir. Porque no tengo suficiente nivel, ¿sí? Hay que ver cuánto nivel nos pide... Upa, qué saltito hiciste. Nos pide el repetidor Cronia para poder acceder a él. Vamos a ver cuándo volvamos. Bien, en esta sala, en el ala oeste, están los sindicatos. Cada sindicato tiene acá como su pequeña sucursal. Muy vistosa cada uno. Se diferencian muchísimo. Y, básicamente, los sindicatos son como pequeños clanes. Manejados no por personas de verdad, sino por el juego. Donde podemos ir subiendo, digamos, escalando en sus rangos. A medida que vamos cumpliendo misiones de clan. Una vez que aceptamos a qué clan queremos unirnos. Van a aparecer también en la barrita donde aparecen las alertas. Que se van renovando diariamente también alertas para el sindicato. Juntan puntos del sindicato. Y de esa manera podemos ir comprando con esos puntos cositas que tienen en una lista, ¿sí? Necesito rango de maestría 3 para unirme al sindicato. Ahora estoy en el 1, así que no puedo. Pero está bueno escuchar a los líderes de los sindicatos porque cada uno tiene sus ideales. Y se dirían como política, básicamente, ¿sí? Esto sería la UCR y por acá estaría el peronismo y así. ¿Sí? Está bueno porque si te dejas llevar por lo que dicen, al principio es muy probable de que... Y si te gusta lo que viene siendo el lore de Warframe, es muy probable que elijas ese sindicato según sus ideales. Que es la verdadera idea. Pero como saben, esto no funciona así. O sea, la gente lo que generalmente hace es mirar cuáles son las recompensas por unirte a esos sindicatos y elegir lo que más le convenga y ya está. Todo esto son sindicatos. Acá, por ejemplo, tenemos 8 sindicatos. Espera un salto acá fantástico. Aquí tenemos un sistema de navegación también. Por si no queremos volver a la nave, podemos navegar a cualquier ubicación desde ahí. Más sindicatos por acá. Más por acá. Sindicatos. Acá podemos sentarnos y contemplar el... Nos sentamos así y contemplamos el espacio. Esto debería tener alguna especie de recompensa. Estaría muy bueno que vengas acá a descansar y a socializar y que juntes algo por eso. Bien, ¿qué más tenemos? Si volvemos al aloeste, vamos a encontrarnos acá con un ascensor. Guap, guap, guap. Uh, un frost. Hola. Subamos, chicos. No me camines en la cara. Bien. Acá hay zonas que no están disponibles aún. Y esto es la tienda de Darbo. ¿Presiste mi mensaje? Miren el desastre que es. Esta es la tienda de Darbo. Aquí tienes a Darbo y acá tienes lo que él vende por PL. Él usa la moneda normal de Warframe y vende. Podemos hablar con él, pedirle un trabajo, que básicamente son misiones, que tienen ahí sus recompensitas. O pedirle para acceder a la tienda y ver que tiene descuento y demás. Es un poco carero el chico, así que tampoco es que tenga mucho sentido comprarle. Si vamos por acá, ¿qué tenemos? Tenemos a Cefalón Samaris. Esa cosa que flota ahí es Cefalón Samaris. Fíjense cómo se acerca de repente para hablarnos. Es un excelente cosador. Los Cefalones son inteligencias, podríamos decir inteligencias artificiales, pero la verdad es que no. La mayoría de los Cefalones, podríamos catalogarlos como una raza, pero la mayoría de ellos fueron en un momento entes vivos que fueron transformados en estos hologramas para poder conservarse en el tiempo. De hecho, Ordis, el operador de nuestra nave, es un Cefalón, dañado. Pero bueno, más adelante vamos a conocer el pasado de Ordis y creería que la aventura que sigue, la que todavía no salió, la guerra interna o algo así se llama, tiene que ver con el pasado de Ordis. En Samaris lo que podemos hacer es lo siguiente. Tiene una tienda el señor acá. Todavía no puedo acceder nuevamente porque tengo que hablar con él. Vamos a hablar con él, ya que estamos. Hablemos, Cefalón. Me paro acá y le doy hablar. Muéstrame tu santuario. Claro que sí, dedicación a santuaria. ¿Qué es este lugar? Soy el Cefalón Samaris, el destructor, el inmortal. Este es mi santuario, te iluminará, Teno. Debes ayudarme a realizar la síntesis. Cazarás criaturas que requerirá... ¿Qué? Requiera y transformarlas en... Eso es la síntesis. No, todos los seres de sustancia mueren con el tiempo. Ah, preguntó si es asesinato y dijo que no. Pero solo aquellos olvidados están realmente muertos. El final de los Orokin aniquiló conocimientos incalculables. Y a través de la síntesis podemos reconstruir y preservar. Crear memorias inmortales dentro de este oasis de datos. Llegarás a ser iluminado, Teno. ¿Cazarás para mí? Me uniré. Como ven, no hay muchas opciones. Pero bueno, esto no es una aventura como tal. Pero tenemos acá una nueva cosa que hacer. Y es muy, pero muy importante para el logro de Warframe. Lo que hace este tipo básicamente es verte a que escanees a ciertos bichos de distintas facciones. Porque él está creando un mundo virtual donde vuelva a recrear esos bichos que escaneaste. De manera virtual. Esos bichos, como él dice, mueren en la vida real acá. Pero se mantienen vivos y se recrean con el conocimiento del escáner dentro de ese mundo virtual. A ese mundo virtual podemos acceder mediante una llave que está en la tienda de él. Que ahora vamos a tener acceso una vez que terminemos de hablar. Y en ese lugar básicamente podemos hacer pruebas. Pruebas de distintas builds para Warframe o distintas builds para armas. Hay un arsenal también ahí. Hacemos nuestras modificaciones y luego elegimos en una especie de computadora spawnear distintos tipos de enemigos. Y elegimos el nivel y todo. Y empezamos a luchar para ver qué tal va en, digamos, la eficiencia de nuestras builds. Está muy bueno. Me hundiré la casa. Ah, veo que somos dementes parecidas. El santuario será tu proyecto también. No me decepciones, cazador. No lo haré. Bien, y ahora una vez que ya hemos aceptado, él nos ha dado, creo, trampas. Bueno, y acá tenemos. Este es el escáner de Samaris. No es lo mismo que lo que nosotros compramos en el mercado porque sirve para hacer las misiones para él. Para ir escaneando esos bichos que él nos va pidiendo. Y, ¿cómo es? Y nos da puntos, ¿sí? Y esos puntos sirven para venir a comprar acá. Es como una moneda para comprar en la tienda de él. Y estas son trampas, ¿sí? Si fue un cinético se llama. Es una cosa para inmovilizar a esos bichos porque hay que escanear en distintos puntos. No sirve solamente escanearlo una vez al bicho y ya está. Sino que hay que inmovilizarlo porque en el cuerpo tienen distintos puntos para que hay que ir escaneando con este escáner, ¿sí? Tenemos ya, solo por aceptar, 25 escáneres y 10 sifones, que son gratis al principio. También en la tienda, como vemos, nos van dando núcleos, nos van dando mods de distintos bichitos. Esta es la llave del acceso al simulacro, ¿sí? El mundo que él está creando. Podemos comprarlo por 50 de los puntos de cefalón, que ahora tenemos 0 y un máximo de 125.000. Tiene también su propio sentirela, que lo que hace es escanear a los bichos que están cerca. Y tiene también sus propias armas, ¿sí? Todo tiene su precio, por supuesto. Así que bien. Esto no vamos a comprar nada por ahora. Y por este lado tenemos las investigaciones, ¿sí? Están bloqueadas ahora. Pero nos dice qué bicho hay que escanear, ¿sí? De qué, digamos, de qué facción y qué sé yo. Y una vez que terminemos de escanear la cantidad de veces, en este caso, por ejemplo, al lancélo 10 veces, se va a desbloquear un texto acá muy, pero muy rico en lore, que me encantaba leerlo, ¿sí? Así que esto lo vamos a hacer. Por ejemplo, podemos elegir... Creo que puedo elegir ahora, ¿no? Fijar como objetivo principal. Ahí está. Bien, ahora he elegido como objetivo el lancero. Así que cuando estemos en una misión donde aparezcan, él va a avisarnos, así como nos habla Lotus. Nos va a avisar de que está por ahí rondando y hay que buscarlo y escanearlo. Perfecto. También algo interesante que tiene acá cefalón es esto. Acá en un pequeño pasillo escondido. Estas son las pruebas de la subida de rango de los tenos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, somos rango 1, por lo tanto hicimos esta prueba que está acá. Podemos volver a hacerla. Y esta es la prueba de rango 2. Podemos practicar la prueba acá antes de lanzarnos a hacerla de verdad. Por eso de si fallamos, por las dudas, acá podemos saber qué es lo que nos va a tocar. Y acá tenemos el simulacro. Que se accede, como dije, con la llave que todavía no hemos comprado. Bien, nos vamos de acá simplemente con escape y ahí. Antes de dejar esta parte 6, quiero ver Cronia. ¿Dónde está? Que creería que está en Saturno. Vamos a mirar. El repetidor Cronia. Sí, está en Saturno. Está bloqueado, evidentemente. Por lo tanto, no voy a poder saber qué nivel me pide. Pero bueno, seguramente no podríamos acceder ahí. Así que, en fin. ¿Qué nos queda? Para terminar este capítulo, lo que vamos a hacer es... Tenemos prácticamente esto todo completillo. Supervivencia. Exterminio con Archialas. Vamos a activar una nueva aventura y vamos a empezarla. ¿Qué le parece? Vamos al Códice. Vamos a Aventuras. Esta está completada. Una vez despierto es lo que vamos a hacer ahora. Chán, chán. En fin, están muy copadas las presentaciones. Una vez despierto. Las comunicaciones Greeners interceptadas revelan... ¡Oh, my God! Que los Greeners han estado experimentando con algún tipo de arma biológica. Debes investigar. Ahí está. Comenzar. Y esta va a ser la misión que va a estar activa. A partir de ahora. Tienes un nuevo mensaje. Dice... Información inquietante. Teno, hemos interceptado y parcialmente decodificado unas inquietantes de comunicaciones Greener. Un Dr. Greener conocido como Tengus afirma haber descubierto una nueva especie de arma biológica. Tenemos pocos detalles, pero el mensaje se originó fuera de M-Prime. Tenemos que ir allí a investigar el Lotus. Perfecto. Y empieza una vez despierto. ¿Nos alcanza el tiempo? Pero por supuesto que sí. Tenemos el aullido de Kubrow que está pendiente. Hay que activarla en el Códice si queremos hacerla. Y la que está activa es esta. Vamos a hacer esta primero. Digo el 6-8. Empieza, como digo, acá. Vamos a ver qué es lo primero que nos toca. Que nos toca. Qué manera de comerme las heces, ¿no? Son ricas. Bien, ahí vamos. Oh, en una papa flotante. Uf, esto es infestación, ¿eh? Sí, sí. He identificado varias consolas de datos en esta base. Encuéntralas y acceda a ellas. Necesito conocer la naturaleza de su nueva arma biológica. Perfecto. ¿Nadie más me habla? ¿Se acuerdan de estos bichos? Esto es infestación. Es la tercera facción, digamos, que vamos a conocer. Los tenos, mantenernos alejados de los espécimes. ¿Qué estás escondiendo? Destruir. El doctor Tengos exige absoluto secreto. Tenemos dos personajes ahí, ¿eh? Agarrar loquitos. Vamos acá a conocerlos pronto. Mis expresiones no están detectando agentes químicos conocidos. ¿Qué están haciendo aquí? Averiguaremos, Lotus. No rompas, por favor. No me presiones, acabo de venir. Bien, la facción Infestados, básicamente, son bichos que la mayoría de ellos atacan a melee. Así que tienen que acercarse mucho para hacernos daños. El problema es que suelen impregnar todo de veneno. Y el veneno, pues, ataca la vida directamente e ignora escudo y armadura. Así que, buenísimo. Hola, ¿qué estás haciendo? ¿Puedo matarte? Perfecto. Y son feos, ¿eh? Son feos, muy, muy feos. Los infestados son... Los bichos son... Otros seres vivos... Que se han transformado de una manera bastante grotesca. Así que, bueno. Vamos a completar esta primera parte. Para dejarlo... Así como que iniciado. A ver, déjenme... Ah, probablemente acá también consigamos Nebulodos, ¿eh? No miré... A ver, vamos a activar estos dos ya. Me dice que es abajo. Ah, ok. No, déjenme en paz. Bien, a ver, me pide que vaya para arriba. ¡Uf! Un infestado. Se han liberado. Fíjense que matan a los greener también, ¿eh? O sea... Son facciones que no se llevan muy bien. Oh, perfecto. La debilidad de la infestación es el fuego y todo lo que sea cortante, ¿sí? Así que... Buenísimo. Ya vieron de que esto es espionaje, básicamente. Vamos a activar esta consola. ¿Cómo se hace en estas misiones? Se aprende. Se aprende con ensayo y error. Vamos a ir así. Voy a dar aquí un salto y luego una patinada para no caer. Y vamos a ir juntando los datitos para Lotus. Perfecto. Estas misiones también son muy buenas para subir de nivel a las cosas, ¿eh? Porque por cada buena extracción nos dan muchísima afinidad. Que es, como dije, lo que sería la experiencia, ¿sí? Lo que se usa para subir de nivel acá. Así que si por ahí no les va tanto el combate y sigue el sigilo, en vez de subir de nivel al principio del juego, quiero decir, luchando, metiéndote una y otra vez en misiones donde tenés que matar cosas, podrían venir a hacer esto. Quieres ir despacito, ¿sí? Hacerte el ninja. A ver, ¿cuál es este? Ok. A ver. La mejor forma para entrar es esta, acá. Por acá. Vamos a robarnos esto, de paso. Bien. ¿Cómo salgo de acá? ¿Con esto? ¿Quién ha liberado a los espécimen? Yo no. Están fuera. ¿Qué está pasando? Detener a los infestados. Olvidar a los Teno. Uh. Es más importante que nosotros. Infestados. Esto no debería ser posible. Teno, es más importante que nunca que termines la misión. Tenemos que saber lo que está pasando aquí. Ah. Ella no sabía que eran infestados los que estaban. El arma biológica. A ver. Vamos a subir por acá. Y luego a bajar. Uh. Uh. No voy a luchar con ustedes. Bien. Este es el más fácil de todos. Vamos a saltar acá arriba. Y luego acá arriba. Ya está. Perfecto. No. Jeje. Tengus. Tengus hizo esto. Sé que lo hizo. Ah. Ninguno de estos es Tengus. Alguien liberó a las criaturas intencionadamente. Tienen que te destruya. No me sorprende, Lotus. Epa. Esos pantallazos. Creía que uno de estos personajes era Tengus. Pero todavía no lo conocemos entonces. Son greeners normales. ¡Uop! ¡Uf! ¡Uf! Esto es un antiguo corrupto. ¡Uah! No. Este es un antiguo, ¿no? Corrupto. Corrupto es... Ya de la facción corrupto que está en... Que está en... Que está en... Que está en... En el vacío. Me costó. Vamos a entrar por acá. Y luego ir por acá. Y luego ir por acá. Oh, miren. ¡Guau! Déjame en paz. ¡Sí, señor! Éxito. ¡Oh! Me caí. Como decía, éxito. Bien. Acá lo dejamos, ¿eh? Excelente volte, ¿no? Así, pues, comenzamos una nueva aventura. En este capítulo hemos desbloqueado Mercurio. Y eso es todo. Sí, señor. Continuaremos, pues, en el 7. Por ahora, capítulo 6, o parte 6 del Camino del Tenno en Warframe. Tenno, tenemos una situación de emergencia entre manos. Le trata de más infestados. Ve al nodo del mercado de la consola de navegación. ¡Oh! ¡Oh! Pero será en el siguiente capítulo. ¡Nos vemos!